Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Toluca reporta 4 positivos por COVID-19 previo al duelo contra Santos. El Toluca reporta nuevamente 4 casos positivos por la COVID-19 a 72 horas de enfrentarse al Santos. El equipo mexiquense informó a través de un comunicado que se trata de un jugador y tres integrantes del cuerpo técnico, mismos que han sido aislados y son monitoreados por el personal médico del club. El cuerpo médico del Deportivo Toluca, Fútbol Club, reporta 4 casos positivos de COVID-19, un jugador y tres integrantes del cuerpo técnico, se lee en el comunicado. Los Diablos Rojos ya tuvieron un problema similar en su partido debut del torneo Grita México Clausura 2022, donde arrojaron 11 casos positivos previo a enfrentar a Pumas, lo que provocó que se recorriera un día más el duelo. El protocolo de la Liga MX menciona que solo se reprogramará el partido en caso de que haya 7 casos o más positivos de COVID-19, por lo que no corre riesgo de aplazarse como sucedió en la jornada 1.